Me da mucha pena que Jess no haya jugado nada, tío No sé qué le pasa a Jess No sé por qué no ha jugado nada, tío Pero me da mucho palo que no haya jugado nada Pero Jess no está jugando competitivo, tío ¿No debería estar ultra tryhardeando al LOL? Tío, el esfuerzo de Abby ha sido muy tocho, tío Yo en realidad soy Team Kerios Que al final ha quedado por encima de Holden Pollas ¿Le podemos dar todos un barra clap a Kerios en el chat? Ya, yo también pienso que he hecho un mal solo queue challenge, chat Lo siento mucho Yo también lo sé He hecho un mal solo queue challenge Soy consciente de ello, tío ¿Qué deciros, tío? Shit fucking happens Lo siento mucho, tío Tengo hoy para remediarlo Puedo medio remediarlo si acabo top 15 o top 14 Creo que, o sea, si hago entre top 17 y top 15 Estaría muy bien ya, a este punto Que sería hacer master, master y ganar una O un par Si gano un par en master, pista De hecho, es posible que Dalbanger me regale un puesto Porque va a demotear de master Ha demoteado Dalbanger, pollas, pobrecito, tío Ha demoteado de master Yo creo que si hago 50 LPs de master Me quedo ahí Yo creo que si hago 50 LPs de master No, no, no voy a jugármela más Si hago 50 LPs de master, hago top 15, tío Y me doy con un canto los dientes, eh Creo que sería No, no voy a ir a por el de más partidas jugadas Porque Dalbanger me saca muchos games Saca 6 games ¿Tienes algún interés, pique? Porque encima... No, la verdad es que Gingin me da un poco igual, tío A ver, me gustaría quedar por encima de él, obviamente Pero para mí ahora mismo el objetivo es master 50 puntos Exactamente master 46 puntos 47 puntos, ese es mi objetivo Ese es mi objetivo, master 47 puntos Top 15 Creo que después de haber hecho un tan mal torneo Top 15 es una win Es una win de mierda, pero es una puta win Es un punto 5, ¿no? Es un 5 pelado De hecho es un 4,9 y el profesor me ha probado Pero bueno, lo que hay Es un 5 rafado, tú Sí, es un... Hacer top 15 es un 4,7 E ir a la recuperación el año que viene Le va a dar un kill al Jace Hola, de nada por el carro, chavalotes Ahora que arreglarme el puto game ¡Suscríbete al Jace Les he dicho que tenía que ganar el topside Y lo gano Pero no me esperaba Tres en top 10 Joder, este tío es un inter, loco Seguro que esta persona va a demotear De diamante 1 a diamante 3 también A ver, sinceramente Si juego Jace y me solo kill 1 a Riven de esa manera Me ve FK también A ver, si el Kasadin no se ha ido ya Cuando tiene la facilidad de irse Es porque Obviamente Vine a alguien Si necesitamos una Caixa poderosa A ver, contra un Kasadin realmente necesitas a todo el modo poderoso No, no, vas de lado I know, I'm a beast, man Beast mode Electrofibia ahora mismo No pueden pillar ni un puto Drake Que si no el Kasadin se pone con 200 de armadura y GL Tío Tidien, me parece Tío, los supports están OP, tío Qué asco de puto roll, tío El support Qué asco Están turbo OP todos Te piqueas una Lulu OP Te piqueas una Yumi OP Te piqueas una Yana OP No, no, que también es OP Espera, hasta Cilean esta turbo OP Sí que es verdad que Difícil carrilar con ellos Pero como campeones así Sus kits de habilidades son Para pegarse un tiro a la polla Cada vez que juegas contra un support Cilean con Slow y sombras gemelas GL, tío Este tío te aporta una utilidad a la partida Que no te la aporta el Kasadin, eh Hasta nivel 16 Y que tampoco te aporta Es que no la aportamos ninguno NAS 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 Que gana el puto counter matchup Me cago en la leche Ha sido importantísimo Ha sido super game changing Eso la verdad Joder no pego ni pollas tío Soy una mierda Es que soy campeón Si por una fiera estaría en el inhibidor ahí Me estáis trolleando ¡Estáis trolleando! ¡Camil! What the fuck ¿Qué coño hacen tío? ¿Qué haces? Está full power farmeando con una Camil Cuando tienen un casadín Vamos a perder el puto game tío Por este jambo Joder tío ¿Por qué hacen estas cosas? Es que la gente no quiere acabar las partidas La gente quiere farmear y hacer kills Porque la gente es así de retard Que no lo entiendo tío No lo intentes por favor La peña es retard de verdad Joder tío La peña de verdad No se dan cuenta De que esta partida va contra reloj Y que tenemos que acabar No podemos alargar el game 10 minutos más Porque perdemos Teníamos la posibilidad de acabar en boldlane Y no lo hemos hecho Porque la Camila ha preferido hacer powerfunk Por si me dices Que el tío Ha metido aquí en splitfuss Que se ha tirado 5 torres Pues te digo Bueno Bueno Entonces soy un puto Entonces la culpa es mía ¿Sabes? Pero es que no ha hecho nada Literalmente se ha hecho un puto gron ¿Sabéis? Y dirás Kitty pero es que no estaba ahí Pero es que el tío Tenía que llevar rotando media hora Tío Yo lo entiendo Pero cuando falta una persona En una teamfight Y no está haciendo nada útil En la partida Es culpa de ese uno Que está alejado Siempre Ahora no tengo flash No tengo GA Y todo se ha complicado infinito Tío Si no se ha complicado infinito Es porque tiran el tío Vamos a seguir extiendiendo el game Si es lo que tú quieres Bien tío Al menos hay una persona útil En esta partida La camilia nos está pegando una troleada Que se está quedando a gusto Os lo digo en serio Es que la peña Que la peña no sepa cerrar partida Me pone una mala hostia tío Porque es en plan No es que quería farmearme esto Porque quería tener un ítem más No tío Vente al puto vos Por eso me enfada tanto tío Por eso me enfada tanto tío No es porque me tinteo Por que sea gilipollas Es que también Es porque Joder Era una partida Que la teníamos que haber cerrado Hace 10 minutos ¿Sabéis? Yendo como íbamos todos Era para cerrarla Hace 10 minutos Joder Y se me ha ido la R tío El quedarme sin Sin GA Ha sido horrible Ha sido una troleada brutal El quedarme sin GA En la otra fight Ha sido int brutal De verdad esta partida Era frío Lo hace media hora Ahora es la partida Más complicada del día Probablemente Me da igual Me comienzo a puta Foglia tío Foglia tío Foglia tío Foglia tío Foglia tío ¿Qué hay que hacer este puto 1-minute? Me cabrea El Cileo no era el Cilean, eh Ha hecho 1-minute Hemos hecho 2-8 entre Cilean y yo Madre mía, tío Es que yo no siento por tintearme esta partida Pero es que os aseguro que esta partida no tiene que haber durado 34 minutos Tiene que haber durado 20 Voy puesto 17 ahora Vale, ahora tengo que subir a Máster, subirá a Rafalol y a Tila No los insultes, yo te vengo a hacer a ti Y yo te quiero ¿Qué tal? Máster, subirá a Rafalol y a Tila